La auténtica fest y la noche del Club Universitario llegan con el mejor homenaje a Soda Estéreo del país. Zoom en vivo. El sábado 11 de mayo. Otra noche explotada de fiesta en el Club Universitario. Conseguí ya tu entrada anticipada con descuento. Bahía Blanca, Servitec, Drago 65 y Garibaldi 366. Hola, hola de vuelta. Arrancando el segundo bloque de esta edición magnífica. Qué buena que estuvo la trigésima edición de la fiesta nacional del camarón y el langostino. Estuvimos representando a Canal 7 con un montón de cosas. Y después vamos a volver a tener más imágenes. Pero ahora directamente nos enteramos así, nos introducimos en La Máquina del Tiempo. Nos subimos a La Máquina del Tiempo en la auténtica Fest TV. Esta vez nos preparamos para hacer un viaje a 1992 y encontrarnos con el dance italiano. Súbete a La Máquina del Tiempo. W. Please don't go. W. Please don't go. Babe, I love you so. I want you to know. That I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door. Please don't go. Don't go. Momento de activar nuestra máquina del tiempo y pegar un salto a 1996. Un número uno en la pista de baile. Spice Girls. Wannabe. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con La Máquina del Tiempo. Hoy viajamos a la década del 90 y nos encontramos con dos temas que fueron número uno en manos de los DJs. La Máquina del Tiempo. Nos encontramos en los galpones de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino con Mari García y con Diego Andrés Minich. ¡Qué novedades increíbles! Fiesta del Camarón y el Langostino en Ingeniero White. ¿Con quién nos encontramos? ¿Con quién nos encontramos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Siempre estamos coincidiendo en los lugares, Quiroga. Me estás persiguiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás comiendo? Una raba de Minich. ¡Vení Minich! Dicen que el culpable de que comas rabas sos vos. Obvio, ni hablar más. Vale, venimos a la fiesta del Camarón y el Langostino. Probar algo de la cantina es un pecado. Mucha gente, pero nosotros entramos a las rabas. Y qué rico que es. Estoy pensando la manera fácil que tenés de robar notas entrevistándonos a nosotros. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y esto es obvio porque tenemos rabas. Viene a comer un poco, ¿no? Muy bien. Coma, coma, hijo, coma. A ver. Muy bien. Guarda. Yo no la probé todavía. Guarda que no quede. Ya lo hemos hablado. No, hay que ser cuidadoso. Remarla porque no puede. Bueno, hay que remarla. Bueno. Sigan. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Me dieron un conito falso. Esta es la nota. Esta es la nota, mirá. Vení a conocer el quincho del club. Los mejores platos. Cerveza artesanal. Un increíble patio. Shows. Buena música. Abierto de lunes a lunes. El quincho del club. San Juan 651. Todos ellos participaron del momento lúdico de la auténtica Fest TV. Vos también podés ser uno de ellos. Agenda nuestro WhatsApp. 2-9-1-5-0-3-10-0-4. El quincho del club. Un abrazo grande chicos, felicitaciones, la pasamos increíble, tan increíble como la vamos a pasar el próximo sábado 11 de mayo a partir de las 23.59, ¿dónde? En el Club Universitario, la tercera edición anual de Auténtica Fest, de la auténtica fiesta del recuerdo, 12 años de trayectoria de Chueco H, realmente una marca registrada en la región, atención. Y viste que te contaba que nosotros nos subimos a la máquina del tiempo para ir al pasado y disfrutar de aquellos temas que nos llenan el alma. Bueno, hay personajes, hay entidades de los años 80 que se suben al mismo cubículo y viajan ahora a nuestro tiempo actual, ¿para qué? Para participar de nuestra fiesta. Si no, fíjate, He-Man y Skeletor son capaces de bailar juntos con tal de participar. Una noche mágica está muy cerca. Todos, hasta los personajes más poderosos, buscan volver a vivir momentos que marcaron una época. He-Man y Skeletor ya se están poniendo en forma para estar en la auténtica fest en la noche del Club Universitario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La auténtica fest en el Club Universitario. Una noche para volver a sentir la pasión por nuestra música. Impresionante, He-Man y Skeletor juntos. Habrá que ver qué piensa la gente de Eternia y Eteria en estos momentos, que seguramente también van a estar presentes en la auténtica fest el próximo 11 de mayo en el Club Universitario. Atención, llega el momento que estabas esperando. La trivia de Chueco H, hay un premio para vos y lo podés tener ¿cuándo? Ahora, en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí va! Llegó el momento lúdico de la auténtica fest TV. Prestá mucha atención, tenés que ser el más rápido. Ahí está la gente de joyería Maquiwara en punta alta en Irigoyen 162, que nos trae nuevamente un hermoso reloj para el ganador. Hoy vamos a jugar con una serie clásica de TV que brilló en la década del 80. Vamos a ver las imágenes y luego prepárate para seleccionar la opción correcta. Para jugar no es necesario que dejes tus datos. Responde a nuestro WhatsApp solo con la letra A, B o C. Llegó el momento de jugar. Prestá mucha atención. Una de las tres opciones que te vamos a presentar tiene el nombre correcto de la serie y el nombre de dos de los protagonistas principales. Es muy fácil, prestá mucha atención. Solo una de las opciones tiene el nombre correcto de la serie y de dos de los protagonistas principales de la misma. A, B o C. Como siempre, el más rápido se lleva un gran reloj de joyería Maquiwara. Pero además, todos los que participan sin excepción van a recibir un Megamix con los mejores hits enganchados de nuestras fiestas. 2-9-1-5-0-3-10-0-4. Hasta aquí el momento lúdico de la auténtica Fest TV. La auténtica Fest y la noche del Club Universitario. Llegan con el mejor homenaje a Soda Estéreo del país. Zoom en vivo. El sábado 11 de mayo. Otra noche explotada de fiesta en el Club Universitario. Conseguí ya tu entrada anticipada con descuento. Bahía Blanca, Servitec, Drago 65 y Garibaldi 366. Y así terminamos, así terminamos la edición número 24 de Auténtica Fest en el aire de Canal 7. Hoy sábado 27 de abril de 2019. Le quiero agradecer a mi amigo personal, Javier Prado, por esta pilcha increíble. Estamos hablando de la esquina, ¿cómo te puedo decir? Arrabalera histórica del queridísimo y bienamado barrio de Villa Mitre. Estamos hablando de Remedios de Escalada y Rivadavia. Allí está Vicentino Indumentaria. Muy pronto, atención, sucursal en Punta Alta en Bernardo de Yrigoyen al 400. Mirá qué bien que estoy vestido a través de Vicentino Indumentaria. Javier Prado, Rusa, gracias. Un abrazo enorme para ustedes. Así terminamos. Jonathan Bazán, Matías Bazán al frente de 926 Producciones. Chueco H, nuestro productor, nuestro generador de ideas increíbles detrás de todo esto. ¿Quién te habla? Fernando Quiroga te invita. El próximo sábado, como decía el chavo, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Dónde? Acá, en Canal 7, con Auténtica Fest. Chuenos. 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 ¡Suscríbete!